cordial saludo maestro ley martín y un gran abrazo para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá ellos dos junto con otras personas que están en los cerros en los en las repetidoras personas que trabajan en la parte técnica de nuestra gran cadena son personas a las que usted muchas veces ni ve ni escucha y ni conoce pero cuyo trabajo es absolutamente fundamental para que los periodistas los comunicadores los conductores de programas radiales lleguemos hasta ustedes a través de la radio y lo hacemos con mucho gusto y con mucho afecto y con mucho amor porque ustedes nos hacen el honor de escucharnos los periodistas radiales no hacemos ningún favor el que hace el favor es usted que nos escucha porque podría escuchar cualquier otra cosa por eso tenemos que hacer informes que agreguen valor informes que inspiren informes que enseñen lo digo permanentemente en los medios masivos de comunicación cada vez que me entrevistan en cualquier noticiero de televisión en cualquier programa de variedades cuando me entrevistan en emisoras cuando me entrevistan en cadenas radiales en revistas yo siempre les digo a los periodistas los medios masivos de comunicación no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren hay que registrarlas pero equilibren lo negativo con lo positivo hablen de las cosas buenas que se hacen en colombia destaquen eso que todo el espacio no sea para los criminales los guerrilleros los terroristas los ladrones de cuello blanco las personas que hacen el mal entonces los medios masivos de comunicación no pueden ignorar esto porque son noticias pero tienen que destacar también las cosas positivas infortunadamente en muchos medios se dice que lo positivo no es noticia que lo que noticia es lo negativo pero no hay que equilibrar por eso que bueno que existan programas como una voz en el camino del maestro ley martin donde si hay una parte informativa pero también se destaca lo bueno también se enseña y se agrega valor y se inspira escucho con muchísima atención al maestro juan manuel serna desde medellín eso es un verdadero maestro un verdadero sabio como nos enseña a mí me encanta escucharlo muchas veces escucho acá la poesía de juan harvey caicedo los temas musicales inspirados por personas que fueron creadas por un dios entonces toda esa variedad las noticias positivas las frases mis propios informes los informes de los psicólogos de los abogados que pasan por acá a mí me agregan valor y me enseñan y por eso los los agradezco para mí uno y quien agradece en silencio es un ingrato uno de los más graves problemas del ser humano sabe cuál es la falta de agradecimiento en días pasados estaba en uno de mis seminarios de así se habla en público acá en bogotá y como en mis seminarios las personas tienen que hablar en público una persona que es una psicóloga dijo que por las mañanas se despertaba respiraba profundamente durante algunos minutos y siempre recordaba unas cinco cosas por las cuales debería estar agradecida y que así su día empezaba mejor pero si uno se despierta a las seis de la mañana o a las siete o mientras está esperando que se duerma no hace sino pensar en cosas negativas y en maldecirlo todo y en no agradecer nada no le va a ir bien y hay que alejarse de las personas negativas porque el negativismo se pega más rápido que el positivismo vean me fui del tema iba a hablar era de así se habla en público y terminé hablando de otras cosas pero bueno lo que más me importa es que le sirvan de algo y eso es lo que me escribe a mí la gente sus informes me sirven y yo digo gracias a dios es muy importante a propósito hablar en público y ir acumulando experiencias positivas en la medida en que hable cada vez tendrá más confianza y habilidad practicar practicar es el único camino hable de lo que sepa y hágalo con entusiasmo el entusiasmo entusiasma sea natural póngale brío a la comunicación y pólvora a la voz aquí me parece que hay información que es muy importante para mejorar la forma de hablar en público la repetimos y la analizamos y quien desee este material se lo voy a obsequiar me envía un correo a conferencista germán díaz arroba hotmail.com pero me dice a qué se refiere a qué material se refiere es muy importante ir acumulando experiencias positivas en la medida en que hable cada vez tendrá más confianza y habilidad por eso es que hablar en público es algo que sólo se aprende con la capacitación esto no se aprende leyendo únicamente libros ni viendo vídeos en youtube sino con una capacitación directa practicar 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 es el único camino sólo hable de lo que sepa y hágalo con entusiasmo el entusiasmo entusiasma sea natural póngale brío a la comunicación y póngale pólvora a la voz desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y i y y Gracias.